Unos sujetos desconocidos dejaron a dos hombres ejecutados y maniatados a la orilla del camino Morelia Sinapecuaro. Según datos obtenidos en la labor noticiosa, la situación se registró durante el domingo en la población de Singio, municipio de Álvaro Obregón. El caso fue alertado a la policía. De inmediato acudieron los patrulleros locales y confirmaron el reporte. La identidad de los fallecidos no fue expuesta por los uniformados. Los guardianes del orden acordonaron el área y pidieron la presencia de la Fiscalía General del Estado. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen USPEC arribaron al referido lugar, comenzaron las investigaciones correspondientes y trasladaron a los finados a la morgue para la práctica de la necopsia de rigor.